Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí con nosotros hoy. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Hospital San Juan de Déu su confianza en nosotros para este evento y también quiero agradecer al Laboratorio Rubio su colaboración en la organización de este encuentro. Esta tarde, en esta ocasión, me acompañan las neurólogas pediátricas Conchita Fernández y Monse Arellano de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del Hospital San Juan de Déu para hablarnos de las dudas más frecuentes, de los mitos y de los miedos de las familias frente al tratamiento farmacológico del TDAH, una medicación común durante la infancia y la adolescencia. Pero, antes de nada, van a permitirme que les explique en qué consiste nuestro programa Faro San Juan de Déu que es el encargado de organizar este webinar de esta tarde. Para los que no nos conozcáis, Faro San Juan de Déu es el portal y el programa de promoción de la salud del Hospital San Juan de Déu. Lleva más de 10 años en funcionamiento y se dirige principalmente a las familias y a los profesionales de la educación y de la salud que tienen interés por saber más sobre la salud de sus hijos, sobre el bienestar y también sobre la salud de las embarazadas. En Faros, en la web de Faros, podréis encontrar más de mil artículos y más de mil recomendaciones sobre salud infantil, con consejos, con recomendaciones útiles sobre la salud, sobre el bienestar, también sobre el embarazo y también con ideas de ocio en familia, siempre desde una perspectiva saludable. También deciros que todos nuestros artículos, todas nuestras publicaciones han sido validadas y elaboradas por los profesionales asistenciales del hospital y también por aspectos nacionales e internacionales que invitamos de manera habitual a participar en nuestra plataforma. El concepto de salud 360 es el que define todo el trabajo que realizamos en Faros. La salud 360 hemos definido las seis grandes áreas que definen la salud integral de un niño. Estas que veis aquí son la actividad física y el descanso, la higiene y la seguridad, la sociedad y el medio ambiente, la alimentación y la nutrición, el desarrollo y el aprendizaje y, por último, la salud mental y la gestión que hacemos de las emociones. Además de todo nuestro trabajo en la web de Faros, de manera anual publicamos un informe dentro de la serie de informes y cuadernos Faros destinados a tratar algún tema de actualidad sobre salud infantil y juvenil. En esta última ocasión hemos publicado este informe que veis en la pantalla, es el número 12, ya estaba destinado a la salud mental de los adolescentes, siempre desde una mirada preventiva y promotora de la salud y os animo a descargarlo a través del código QR que podéis ver en la pantalla, totalmente gratuito y en tanto en castellano como en catalán. Nada más, eso es todo. Animaros también a seguiros en nuestras redes sociales, en las redes sociales del hospital, donde podréis encontrar más información sobre los próximos encuentros que organicemos, las próximas actividades y también sobre los últimos artículos que vayamos publicando en la web de Faros. Como os decíamos antes, os animo a ir dejando todas las preguntas que tengáis a lo largo de la charla en el chat para que puedan ser respondidas por las ponentes durante los últimos minutos del encuentro y recordaros que si tenéis alguna otra pregunta podéis también haceros la consulta a través de la web de Faros o a través de redes sociales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Conchita Fernández y bueno, pues estamos aquí. Gracias por estar con nosotros para compartir este ratito en el que no solamente vamos a hablar de ciencia, sino que también tenemos que hablar de mitos. Estamos en una época que es la época de la información, sin embargo, también estamos teniendo dificultades con la desinformación y nos vemos obligados a tener que aclarar algunas cosas porque hoy en día esto está haciendo mucho daño. El primer mito, el TDAH no existe. Todos hemos tenido la oportunidad de leer este tipo de afirmaciones tanto en redes sociales, en revistas o incluso en periódicos de grandes tiradas. La verdad es que no nos vamos a detener para entender cuáles son las motivaciones o los motivos por los cuales estas personas pues hacen tales afirmaciones, sino que preferimos centrarnos en explicar por qué sí existe y en qué consiste. Como explica Barclay, que es uno de los referentes actuales en el TDAH a nivel internacional, el TDAH se trata de un problema muy complejo y se manifiesta como una discapacidad invisible. Esto es un poco lo que hace que al no ser algo claro, que ves que realmente esta persona físicamente está teniendo una dificultad, hace que sea más fácil a lo mejor negarlo. Lo conocemos desde hace tiempo, pues ya en 1902 hay la primera descripción clínica del TDAH que este pediatra británico George Steele publicó en esta revista prestigiosa. Lo que hizo fue describir a 43 niños que se dio cuenta que eran niños que tenían una inteligencia completamente normal y sin embargo les costaba mucho mantener la atención, eran muy impulsivos, esto les daba muchos problemas de conducta y además veía que no aprendían de los errores y además veía que todas estas dificultades no podían ser atribuibles a su entorno. Desde entonces hasta ahora tenemos más de 100.000 artículos, 100.000 artículos publicados en revistas de investigación y ya desde 1969 se recoge el TDAH dentro de lo que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales que es el DSM, que en la actualidad vamos por el DSM-5. Así que el TDAH lo conocemos muy bien y desde hace mucho tiempo. Otra pregunta que se plantea en la consulta y que los padres siempre dicen pero estos fármacos los conocéis bien, estos fármacos hace tiempo que los utilizáis. años 40, en los años 40 es cuando ya empezaron a ver que había una serie de fármacos o sustancias que producían como un efecto paradójico y se dieron cuenta que fármacos que son como las enfetaminas estimulantes que en la población general activan y hace que las personas estén más aceleradas, en los niños hiperactivos sin embargo lo que veían es que como que se tranquilizaban y se relajaban. Y otros fármacos que son sedantes como el fenobarbital en estos niños sin embargo hacía un efecto de activarlos muchísimo y ponerlos nerviosos. A partir de ahí empezaron a utilizarse los estimulantes en los niños hiperactivos y desde entonces se han ido desarrollando varios fármacos que hasta el momento actual tenemos 161 ensayos clínicos en los que vemos que este tipo de fármacos, estos fármacos utilizados en el TDAH, tienen resultados positivos en el 75% de los pacientes. Así que, bueno, y además de estos 161 ensayos, 5 son en edad preescolar, o sea, en niños por debajo de los 6 años. Es decir, que sí que los conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos muy bien cómo funcionan y que efectivamente la mayoría funcionan bien, ¿no? Porque muchos padres lo que te dicen es, pero esto funciona. Dice, la mayoría hay un beneficio, ¿no? Si no, no lo utilizaríamos. Mito número 2. Se diagnostica el TDAH y acto seguido se empieza tratamiento farmacológico. Es como un sinónimo, ¿no? TDAH, fármaco. Esto no es así. La mayoría de las guías internacionales, excepto la americana, recomienda empezar por un tratamiento, sobre todo los niños que tienen una sintomatología leve o niños pequeñitos, habitualmente empezamos con un tratamiento psicoeducativo, reeducación, adaptaciones metodológicas o un tratamiento psicológico para mejorar o tratar más la conducta. Y posteriormente, ¿no? Si vemos que con toda esta batería de tratamientos el niño sigue teniendo muchas dificultades es cuando nos planteamos el tratamiento farmacológico. Habitualmente, la mayoría de las veces es así. Es verdad que otras veces a lo mejor empiezas antes en niños con sintomatología grave, pero no es diagnóstico de TDAH iniciar tratamiento. Esto no es lo habitual. Mito número 3. Se trata a los niños para que no molesten en clase o a sus padres. Y esto es otra cosa que también se comenta muchísimo y que muchos padres vienen un poquito angustiados, porque tienen la sensación, por un lado, es que tenemos la sensación de que quieren que se empiece el tratamiento farmacológico porque el niño molesta mucho en clase, le está dando muchos problemas al profesor, está teniendo muchos problemas con los compañeros y lo quieren medicar para que no moleste. Por otro lado, también tenemos padres que, sobre todo con niños de estas características, muy movidos e impulsivos, con problemas de conducta, que a veces confiesan en la consulta de que se sienten como culpables porque les da la sensación de que van a empezar un tratamiento farmacológico para ellos tener menos trabajo. Y esto no es así. Lo más importante es saber que el objetivo del tratamiento farmacológico es mejorar la calidad de la vida del niño, la calidad de vida del niño. ¿Esto qué significa? Que estamos intentando mejorar la atención para que este niño pueda tener un mejor rendimiento académico, se pueda desarrollar su potencial, una mejor autoestima y también estamos intentando que mejore sus relaciones personales. Un niño impulsivo que tiene problemas, si mejora cómo se relaciona con los compañeros y la familia, tiene una vida más armónica y efectivamente estará mejor también sus compañeros y el profesor y los padres. Pero eso ya está bien, no pasa nada. Ahora la doctora Arellano os explicará las bases neurobiológicas. Hola, buenas tardes. Yo soy Monse. Arellano, entonces os explicaré un poco lo que ha dicho Conchita. Como nosotros realmente el TDAH existe y conocemos muy bien sus bases neurobiológicas y eso es lo que nos ha permitido crear una serie de medicamentos que van a ayudar a estos niños. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo donde lo que se produce es una alteración, un retraso en lo que es la maduración cerebral. Pero este retraso no se produce en todas las áreas del cerebro, sino en determinadas áreas. Cuando el niño nace, normalmente naces con todo el cerebro inmaduro y va madurando detrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Entonces, la última parte de madurar es el cortés prefrontal, que es el que veis aquí, que es justamente el que te regula la capacidad de atención, la capacidad de planificar, de organizar las cosas y de inhibir la conducta. Lo que se ha visto en los niños con TDAH es que existe un retraso en esta maduración que en algunos puede llegar a ser hasta de dos años y medio. Y esto es lo que hace que muchos profesores y padres te digan que es que parece más infantil para su edad. No solamente está afectado el cortés prefrontal, sino que también se han visto otras áreas, como serían los ganglios de la base, que es toda esta zona de aquí, y el cerebelo. El por qué existe este retraso de la maduración, lo que se ha visto es que existe una alteración en lo que es la transmisión de la información. Entonces, antes de empezar a explicar qué es lo que se produce en el TDAH, son unas redes pinceladas de cómo funciona el cerebro, cómo se transmite normalmente la información. En el cerebro están las células nerviosas, que son las neuronas, que tenemos más de 86 millones de neuronas. Y estas neuronas forman como una red que está intercomunicada entre ellas sin llegar a tocarse. Hay una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que hace una analogía muy buena de las neuronas con un bosque, en donde dice que cada neurona es como si fuera un árbol, donde tendríamos la copa del árbol, que sería el cuerpo de la neurona osoma, de donde saldrían todas las ramas, que es lo que nosotros llamamos dendritas. Y luego tendrías el axón, que sería como el tronco del árbol, que terminarían las raíces. Y entonces, en estas raíces hay una serie de vesículas donde hay unas sustancias químicas, que es lo que conocemos como neurotransmisores. Entonces, cuando a nivel del cuerpo neuronal se va produciendo como una ida y venida de iones que van haciendo que vaya como una carga eléctrica, de tal manera que ahí va generándose carga hasta que llega un momento que manda como un impulso, como si fuera un rayo, que este rayo se transmite por el axón y cuando llega a las raíces se suelta como si fueran unos fuegos artificiales. Entonces, esto hace que las vesículas que lleven este transmisor se liberen al espacio entre las dos neuronas, que es lo que se llama espacio intersináctico. Entonces, la neurona de abajo con sus ramas o raíz, o sea, con las ramas, capta estos neurotransmisores. Entonces, esto es un poco la manera en que se va transmitiendo la información en el cerebro. Aquí tendríais una imagen más ampliada de esta parte de la raíz de la rama, donde veríais las vesículas. Entonces, cuando llega la información, la vesícula se abre al espacio intersináctico entre las dos neuronas y la neurona de abajo lo capta. Sin embargo, el cerebro intenta ahorrar energía, ¿no? Entonces, lo que hace es volver a recaptar el neurotransmisor a la neurona de arriba para que cuando llegue un nuevo impulso lo pueda volver a reutilizar. Y lo hace a través de unos transportadores que serían esta imagen verde, ¿no? Entonces, lo que se ha podido ver en las personas con TDAH es que este transportador funciona demasiado. O sea, tiene como una hiperfunción, hace como un barrido, de tal manera que no queda suficiente sustancia para que la capte la neurona de abajo. Entonces, la información sí que se transmite, pero no se transmite de la forma adecuada, ¿no? El neurotransmisor que está influyendo sobre… Hay muchos neurotransmisores, pero los que realmente se han visto más afectados a nivel del TDAH son la noadrenalina y la dopamina, que son los que más vais a oír hablar hoy en la charla, ¿no? Esto sería un poco el resumen, ¿no?, de lo que estaba comentando, que es que cuando nosotros tenemos un niño con TDAH, la dopamina y la adrenalina en el espacio entre las dos neuronas es baja, entonces el niño está distraído, desorganizado e impulsivo. Cuando nosotros le damos la medicación y bloqueamos esos receptores, es decir, subimos los niveles de estos neurotransmisores, estamos favoreciendo esa conexión, ¿no?, que todo mejora a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, el niño estará más alerta, tendrá más interés, ¿no?, y será más capaz de organizarse. Además, también disminuimos todo ese ruido de fondo de las otras conexiones sinápticas, ¿no?, favorecemos el niño con TDAH, muchas veces te encuentras que para él es tan importante lo que el profesor está diciendo, ¿no?, como la puerta que se cierra, como el niño que habla detrás o como el boli que se cae. Entonces, está en todos los sitios a la vez, ¿no? Entonces, con la medicación disminuye ese ruido de fondo de tal manera que el niño se puede concentrar. Sin embargo, si nosotros nos pasamos de dosis, estamos bloqueando otros receptores y lo que hacemos es que aumentemos mucho la cantidad de dopamina y de no adrenalina. Entonces, el niño funciona como cuando nosotros estamos estresados, ¿no?, estamos más cansados, nos cuesta centrar la atención, de tal manera que en la medicación es muy importante encontrar la dosis. Es decir, ni puedes dar ni mucho ni poco. O sea, hay que encontrar la dosis justa, ¿no? Y esta dosis varía mucho respecto, o sea, según cada niño. Es decir, tú te puedes encontrar un niño que tiene la misma edad, el mismo peso, la misma talla y que requiera dosis totalmente diferentes porque depende mucho de lo que es el metabolismo. Entonces, esto sería un poco como un breve resumen de cómo funciona todo para ya poder introducirnos, ¿no?, en lo que serían los fármacos, ¿no? Entonces, antes de empezar a definir qué fármacos tenemos para el TDAH, Conchita os hará un poco la diferencia que existe, ¿no?, entre un fármaco y una droga. Bien, porque esto también se oye muchísimo, ¿no? En los titulares que os he puesto un poquito antes, ¿no?, podíais ver que los niños con TDAH no existe y además los dopamos, ¿no?, que el tratamiento es una droga. Es muy importante que cuando usemos las palabras entendamos qué significa, o sea, qué es un medicamento y qué es una droga, ¿no? Un medicamento está formado por un principio activo o por varios, que son moléculas que hemos sintetizado nosotros en el laboratorio o bien hemos obtenido de la naturaleza y que conocemos muy bien. Habitualmente estos principios activos los utilizamos con otras sustancias que lo que hacen es ayudar a estos, al principio activo, a realizar su función cuando llegan al organismo. Y tanto el principio activo como estas sustancias que usamos sabemos perfectamente cuál es su composición y cuando entran en el organismo sabemos perfectamente qué cambio queremos que genere y qué cambios generan en la actividad celular. Sin embargo, cuando hablamos de una droga, lo que ocurre es que sí que hay principios activos como en el medicamento, pero hay muchos otros compuestos y habitualmente hay muchos otros compuestos que no tenemos muy claros cuáles son. Y además, a diferencia del medicamento, que cuando sabéis que desde que se sintetiza hasta que lo podemos utilizar en las personas pasa por una serie de fases muy rigurosas, ¿no? para decir que esto es seguro para la persona cuando se utiliza y que es eficaz. Sin embargo, en la droga esto no está regulado. Y lo que suele ocurrir es que, a diferencia del medicamento, que sabemos muy bien dónde va a actuar y qué es lo que va a pasar, en la droga no podemos prever muchísimas veces qué es lo que va a ocurrir. Pero sí sabemos que suele provocar problemas de salud física y o emocional. Por lo tanto, tanto el medicamento como la droga van a producir cambios en la actividad celular. De hecho, muchas veces uno de los miedos es ¿pero este medicamento va a cambiar, va a actuar en el cerebro? Claro, es lo que buscamos. ¿Pero por qué buscamos esto? Lo ha explicado antes Monse, buscamos que el medicamento actúe en determinadas zonas en la hendidura sináptica para mejorar la conexión entre las neuronas y así curar o prevenir o reducir síntomas depende de lo que estemos tratando, de un trastorno o una enfermedad. Eso es un medicamento. Sin embargo, una droga no tiene una finalidad médica. Y lo que busca o produce habitualmente son relajación o alteraciones sensoriales y suelen tener un componente adictivo y dar problemas de salud importantes. Otro de los miedos y otra de las afirmaciones, otro mito, sería que el tratamiento para el TDAH, el tratamiento farmacológico predispone que después en la edad adulta haya un trastorno por uso de sustancias. Pues todo lo contrario. Mirad, en este estudio, que es un estudio multicohortes, más de 40.000 sujetos que venían provenientes de 10 cohortes independientes, más de 40.000, el 12% habían sido tratados de su TDAH con fármacos estimulantes y no estimulantes. ¿Cuáles presentaron en la edad adulta una mayor prevalencia de trastorno por uso de sustancia? Pues aquellos en los que se inició el tratamiento farmacológico más tarde, es decir, en los que se inició a una edad más tarde de los 9 años y los que tuvieron menos tiempo de tratamiento, los que se trataron menos de 6 años. En estos había una mayor prevalencia de este trastorno en la edad adulta, menos que, a diferencia de los que se habían tratado antes de los 9 y más de 6 años, que tenían el mismo riesgo que la población general que ocurriera esto. Un poco para que veáis la diferencia en las contradicciones. Y ahora os explicará, Monse, de qué fármacos disponemos. Bueno, como os he comentado antes, los fármacos que tenemos están dirigidos mucho a mejorar lo que es la neurotransmisión. Entonces, en este momento, en el momento actual, tenemos los fármacos que ponen en esta diapositiva. O sea, los fármacos del tratamiento del TDAH los dividimos en psicoestimulantes y en no psicoestimulantes. Entonces, según todas las guías, nosotros debemos o nos recomiendan empezar con metilfenidato. Y solo en casos determinados de los que hablaremos luego o cuando los efectos secundarios son importantes o no hace el efecto, es cuando nosotros utilizaremos los no psicoestimulantes. Durante muchos años, la única medicación que hemos tenido era el Rubifén, que duraba unas cuatro horas. Sin embargo, a lo largo de los años han ido saliendo diferentes marcas comerciales que todas tienen en común, que son metilfenidato, pero que se diferencian una de otra en la manera en que tienen de liberarse. Con lo cual, también en lo que es la duración de la acción. Entonces, ahora haré unas breves nociones del psicoestimulante, que es realmente el que vamos a utilizar y el que casi todo el mundo conoce, que serían el metilfenidato y el dimetilato de lis de sanfetamina. Entonces, el metilfenidato, esto es un esquema de lo que he comentado antes. En las vesículas está la dopamina y la noadrenalina. Salen al espacio entre las dos neuronas y lo cata la neurona de abajo. Entonces, el metilfenidato, que es la bolita amarilla, bloquea esos receptores, con lo cual no pueden volver a la neurona de arriba y están durante más tiempo en el espacio mejorando la transmisión. Entonces, dentro del metilfenidato, como he dicho, tenemos todas estas marcas comerciales, donde tenemos los que duran cuatro horas, que serían el Rubifén y el Medicebran, los que duran ocho horas, que serían el Quasin, el Rubifén Retar y Mediquinet, y los que duran doce horas, que serían el Concerta y el Rudicrono. Bueno, lo de las horas es todo un poco, o sea, es más o menos porque luego tienes niños que el de ocho horas le puede durar diez horas o que a las seis horas ya no tengan efecto porque depende mucho del metabolismo que tenga cada niño, ¿no? Entonces, el metilfenidato de liberación inmediata, tenemos el Rubifén y el Medicebran, que son exactamente iguales, lo que pasa que uno tiene lactosa y el otro no. Y esto, hoy en día, con tantas intolerancias, es algo que sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos a utilizar el metilfenidato de liberación inmediata, sobre todo en niños pequeños. Como habéis visto, son unas pastillas muy pequeñas, con lo cual no importa que no sepan tragar porque las puedes machacar tranquilamente. Y entonces, generalmente lo usas en niños pequeños o que tienen muy bajo peso, porque todos sabemos y hablaremos después que un efecto secundario que más se repite es la pérdida del apetito. Entonces, con estos, como duran cuatro horas, la comida queda en el momento en que no tienen acción en medicamento. Muchas veces también lo usas para usarlo, combinarlo con otro. Muchas veces el niño no sabe tragar, pero tú sí que necesitas 12 horas, pues estás dando uno de 8 horas y luego el de 4 horas, ¿no? Para cubrir. Lo de bajo nivel socioeconómico es porque, además, son las más baratas que hay, porque como son incómodas, como te obligan a dar 3 veces al día o 2 veces al día, realmente a nivel de precios son las más económicas, ¿no? Y luego también se utiliza mucho en pacientes que se autogestionan el tratamiento. O sea, tú te encuentras adolescentes que durante la semana están utilizando el de 12 horas, pero el fin de semana se levantan a las 12 del mediodía, con lo cual no pueden tomarse esa medicación, ¿no? Entonces, el fin de semana, pues cambian a uno de 4 horas, ¿no? O hay gente que está en la universidad y que ya con la maduración y la reeducación ya saben organizarse, planificarse, pero que en el momento de los exámenes sí que necesitan una ayuda a nivel de concentración. En segundo lugar, tendríamos los que duran 8 horas, que son unas cápsulas que en su interior llevan unas esferas, que luego veréis, y entonces estas esferas, hay unas que se liberan de forma inmediata y las otras se liberan más tarde, y con eso prolongas la acción 8 horas. Entonces, tendrías el Medikinet y el Rudifend Retard, que lo que hacen es que se liberan el 50% en el momento y el 50% a las 4 horas, ¿no? Y el Equasin, que lo que hace es liberar un 30% al inicio y luego un 70%. Entonces, la decisión de uno u otro depende también del tipo de asignaturas que tengan a primera hora, ¿no? Y de cómo eliminen, por así decir. Como veis, aquí está la imagen, ¿no? Con las distintas esferas que hay dentro de la cápsula, de tal manera que si el niño no sabe tragar, se puede abrir la medicación y ponerla en una cuchara y para adentro. Y no se puede mezclar con cualquier cosa, ¿no? El Medikinet y el Rudifend Retard, como veis, los dos se liberan un 50% y 50%, pero no son iguales, ¿no? El Rudifend Retard se diferencia del Medikinet en que al mediodía, o sea, a las 4 horas, se hace como una bajada, de tal manera que a esa hora hay menos efecto, con lo cual esa pérdida de apetito es inferior a la que te puede producir otros metilfenidatos, ¿no? Luego vuelve a elevarse nuevamente, con lo cual, en vez de durar 8 horas, puede que incluso se alargue un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo utilizaremos? Como he dicho, en los niños que no saben tragar, ¿no? En los niños en que necesitas una duración prolongada, es decir, que tú das uno de 12 horas y no te cubre el día, o no sabe tragar, pero tú necesitas 16 horas, ¿no? Entonces, a veces das incluso dos, ¿no? Uno a las 8 de la mañana y otro a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y también al inicio del tratamiento, cuando no sabes muy bien. Muchas veces en la primaria, que las interferencias más importantes son en el colegio, a nivel de atención, utilizas el de 8 horas, porque luego una vez que llegan a casa, tampoco tienen tantos deberes, ¿no? Y evitas el efecto secundario de la noche del sueño, ¿no? Y, por último, el que más conoce todo el mundo, ¿no? Que es el de 12 horas, que sería en el concertado el rubicrono. Estos tienen un sistema especial que hacen que, cuando lo tomas, un 22% se libera en el momento, porque se libera lo de la cubierta, por así decir, ¿no? Y a lo largo del día se va liberando el otro de una forma controlada, ¿no? Entonces, estos no puedes partirlos, porque si los partes rompes por completo el mecanismo, ¿no? Entonces, las pastillas son pequeñas, realmente son como el tamaño de una tecla de ordenador, pero sí que es obligatorio que el niño sepa tragarlas, ¿no? Entonces, tienes... La única diferencia que existe entre el concerta y el rubicrono es que el concerta va aumentando el tamaño de la pastilla conforme aumenta la dosis y el rubicrono mantiene el mismo tamaño durante todo el tiempo. Cuando tú decides empezar un tratamiento con metilfenidato, como hemos dicho al principio, tú empiezas con dosis muy bajas. Calculas más o menos que sea un miligramo por kilo, pero realmente tampoco es simplemente una ayuda, porque hay niños que son pequeños y que llevan dosis muy altas y hay niños mayores que llevan dosis muy bajas, porque lo que he dicho, el metabolismo de cada niño es diferente, hay niños que eliminan muy rápido la medicación y hay otros que al revés, ¿no? Que se mantienen mucho tiempo. Cuando nos encontramos con niños que sí que hace efecto el metilfenidato, pero no es el que nosotros quisiéramos, ¿no? Como que ves que falta algo o que se termina demasiado pronto y sobre todo en adolescentes que a veces te pasa, ¿no? Que pasa mucho con el de 12 horas que dicen que no son ellos, ¿no? Que están aplatanados y que son serios y que no son ellos. En esos casos, una de las opciones a veces es quitar el de 12 horas y cambiar a uno de 8 o de 4 horas, pero hay otra opción que es utilizar el metilato de listes anfetamina. Como veis, lleva la palabra anfetamina ya en su fórmula. Lo que pasa es que lo que caracteriza a este fármaco es que tú lo tomas de forma inactiva. O sea, la anfetamina está unida a un aminoácido, ¿no? Que es la lisina. Entonces, cuando tú te lo tomas, pasa por el estómago, el intestino, el hígado, sin tener ninguna función. Y en el momento en que llega la sangre es cuando se libera ese aminoácido y deja la anfetamina que pasa a la barrera hematoencefálica, ¿no? Y llega al cerebro. Entonces, la manera de pasarlo, al ser esta manera de actuar, pasa de una forma mantenida, no pasa de forma brusca. Entonces, generalmente, el uso de las sustancias de tipo lúdico lo que hace es como una subida brusca de dopamina y luego una bajada. Y eso es lo que hace que la gente se enganche. Entonces, con la lisina anfetamina, al ser una subida mantenida, no te produce ese tipo de efecto. Generalmente, la duración empieza a hacer efecto entre 45 y 60 minutos de haberlo tomado y la duración en el cuerpo suele ser de 14 a 16 horas. Cuanto mayor es el niño, adolescente, más dura el efecto, ¿no? Aquí no se calcula por peso, sino que existen tres dosis, que son la de 30, 50 y 70. Y estas dosis tú empiezas siempre con 30 y según el efecto va subiendo. Como veis, sí que se puede abrir y disolver en agua y eso te permite que si el niño es más pequeño incluso empezar con menos dosis, ¿no? Empezar con 15 miligramos porque tú lo estás disolviendo en agua y coges, pues si lo disuelves en 10 centímetros, coges solo 5 y guardas porque se puede guardar en la nevera hasta 24 horas, ¿no? Y al día siguiente darle la siguiente dosis. Como he dicho antes, cuando no tenemos el efecto deseado o están contraindicados los psicoestimulantes, utilizamos lo que llamamos los no psicoestimulantes, ¿no? Que sería la tomosetina, donde tenemos el estratera o el atamás, y la guanfacina, donde solo está el intunif, ¿no? Entonces, ¿cuándo los vamos a utilizar? O cuando no han respondido o cuando los efectos secundarios no nos permiten darlos, ¿no? O cuando tú necesitas un efecto mantenido. Todos estos medicamentos, cuando el niño se levanta por la mañana, no hay efecto de ningún medicamento, ¿no? Y por la noche, muchos padres notan lo que es el efecto rebote, o sea, saben perfectamente el momento en que ha dejado de hacer efecto, ¿no? Entonces, hay veces que es necesario que ese efecto sea mantenido durante todo el día, ¿no? Luego, cuando además de un TDAH tienes alguna otra, o sea, hay una comorbilidad, ¿no? Muchas veces te encuentras niños, sobre todo niñas, con mucha ansiedad. A veces esa ansiedad es secundaria al TDAH. Entonces, en ese caso, cuando tú le tratas con metilfenidato, pues va bien, ¿no? Pero otras veces son dos cosas independientes. Y al dar el metilfenidato, tú aumentas la ansiedad, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso que haya muchos tics, lo que haces ya muchas veces es iniciar directamente con la tomosetina, ¿no? Cuando la familia realmente no quiera un tratamiento con psicoestimulantes, ¿no? O cuando el niño sea muy lábil emocionalmente, ¿no? O sea, que sea muy irritable o que llore con mucha facilidad, ¿no? La tomosetina actúa igual que metilfenidato, ¿no? Pero el metilfenidato bloqueaba sobre todo los receptores de dopamina y la tomosetina bloquea sobre todo los receptores de noradrenalina. Está tanto en jarabe como en cápsulas. Y este sí que te obliga a empezar con una dosis baja e ir aumentando, ¿no? A una o dos semanas. Entonces, claro, cuando tú das un psicoestimulante, el efecto es inmediato. O sea, tú te lo tomas y a la media hora en unos casos o a la hora en otros ya empieza a hacer efecto. Aquí tú tienes que pasar uno o dos semanas para que se empiece a notar algo y hasta que no llevas un mes de tratamiento que es justamente la dosis que necesitas, no vas a notar nada. En estos casos, muchas veces, lo que intentas es empezar estos tratamientos en verano para que cuando empiece el curso escolar ya haya pasado ese mes y ya se pueda notar el efecto, ¿no? Al contrario que pasaba con los estimulantes, sí que se elimina por hígado, lo cual sí que te puede interferir con otros medicamentos. Entonces, hay que tener en cuenta qué tipo de medicación lleva el niño para que no interfieran. Y al eliminarse por hígado, en casos muy excepcionales, te puede alterar el hígado, con lo cual sí que se te obliga a hacer un análisis de sangre para ver que todo funciona bien. Es en casos excepcionales, pero es algo que hay que controlar, ¿no? Y luego, si realmente hay algún efecto secundario, sí que es verdad que tú no tienes por qué ir quitándolo lentamente, sino que puedes directamente pararlo de un día a otro, ¿no? Y la última es la guanfacina, que no tiene nada que ver con todos los que hemos hablado antes, ¿no? Todos los que hemos hablado actuaban en la neurona de arriba, ¿no? Estos actúan en la neurona de abajo, pero no actúan bloqueando, sino al revés, facilitando. O sea, ellos son lo que llamamos agonistas, ¿no? Entonces, en estudios con animales se ha podido ver que la guanfacina lo que hace además es aumentar lo que llamamos la arbolización dendrítica, ¿no? Las ramas de los árboles, ¿no? Con lo cual estamos favoreciendo lo que es la maduración cerebral. Existen cuatro cápsulas, ¿no? Entonces, siempre se empieza con un miligramo y tú vas subiendo. Subes hasta que tienes el efecto que quieres o hasta que los efectos secundarios te permitan seguir subiendo, ¿no? Porque luego hablaremos, pero es un hipotensor, ¿no? Se puede dar por la mañana a la merienda, a la cena, sin ningún problema. ¿Y cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar cuando tenemos un TDAH donde lo que más predomina es la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Porque realmente controla muy bien la impulsividad, ¿no? Cuando está asociado a un trastorno negativista desafiante porque controla la conducta y luego cuando hay tics. Cuando un niño tiene tics o un síndrome de Guillermo de la Tourette sin TDAH, o sea, simplemente tiene tics, el tratamiento recomendado según las últimas guías ya es el Intuniv. De tal manera que si tú encuentras un niño que tiene tics y además tiene un TDAH, sí que es una buena opción, ¿no? Empezar con el Intuniv. Lo malo, bueno, la pega del Intuniv es que controla muy bien la hiperactividad y la impulsividad, pero a nivel de déficit de atención, aunque hace efecto, no es un efecto maravilloso. Entonces, muchas veces lo que haces es usarlo combinado, es decir, por la mañana toman un psicoestimulante, o sea, metilfinidato, y a la noche toman el Intuniv. También es muy bueno utilizarlo en niños que tienen epilepsia porque se ha visto que hace un efecto protector en esa epilepsia y sobre todo en pacientes con TDAH y que tienen síntomas de TDAH o muy irritables o agresivos. Luego existen otros como es la clonidina que realmente no voy a hablar porque en España, o sea, en Europa todavía no está aprobada la de larga duración. Sí que se utiliza el catapresan que solamente dura cuatro horas y es muy incómodo, pero se utiliza más a nivel de niños con TDAH y trastornos de comportamiento más que con TDAH. Y luego existen otros fármacos que muchos niños con TDAH lo llevan porque regula muy bien lo que es el comportamiento pero no es una medicación para el TDAH que sería la risporidona y el aripiprazol. Una vez dicho esto, Conchita os hablará de cuándo vamos a empezar este tratamiento farmacológico. Bueno, y como hemos dicho antes, el diagnóstico de TDAH no es sinónimo de tratamiento farmacológico. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico de TDAH muchas veces, evidentemente, una de las cosas que planteas es que si en algún momento es necesario, hay un tratamiento farmacológico. Los papás siempre dicen ¿y cómo vamos a saber cuándo es necesario? A ver, esta decisión la vamos a tomar habitualmente entre el neuropediatra o el psiquiatra que somos los especialistas que habitualmente manejamos este tipo de medicaciones y la familia. Y valoraremos en función de la evolución clínica del niño. O sea que nos vamos a basar uno, en la edad del paciente. Cuanto más pequeño y si no hay síntomas muy importantes, menos tendencia al tratamiento farmacológico y ver si responde al psicoeducativo. Pero iremos viendo en función de evolución. Si planteamos primero, como os dije antes, un tratamiento con reeducación, adaptaciones metodológicas o bien con el psicólogo clínico para manejar la conducta, la impulsividad y pese a eso, bien la atención, bien la impulsividad, le sigue dando muchos problemas y le interfiere en su vida de manera significativa a este tratamiento que ya estábamos haciendo, le tenemos que añadir, porque es un tratamiento multimodal, le tenemos que añadir el tratamiento farmacológico. Y esto lo sabremos porque habitualmente hacemos un control evolutivo clínico, el especialista de la familia y esto se sabe en función de cómo el niño esté en el día a día. Antes de iniciar el tratamiento, habitualmente sí que, habitualmente no, hay que hacer un control de peso, de talla, de tensión arterial y habitualmente lo suele hacer el pediatra para que una vez cuando ya hemos iniciado tratamiento, los primeros meses hagamos siguiendo estos controles para ver que no haya alguna variación significativa que nos esté dando información de a qué tenemos que hacer caso si está pasando algo. ¿Qué situaciones tenemos que evitar cuando empezamos el tratamiento? Cuando nos planteamos el tratamiento, ese momento en el que estamos con la familia valorando si es el momento, tenemos que evitar tanto esas presiones en las que nos están diciendo no, no, es que nos dicen que de ninguna manera mediquéis a vuestros hijos porque esto pasa, o sea, vienen papás bastante desangustiados porque tienen presión social de, pero sobre todo que no lo mediquen, esto no ayuda en nada y solo angustia, ¿no? Y por otro lado también está el de, es que este niño está muy mal, tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, que le pongan tratamiento farmacológico ya. No tenemos que dejarnos, de hecho, no nos dejamos influenciar por esto, nosotros tenemos muy claro en qué criterios clínicos nos basamos para saber realmente si un niño necesita un tratamiento farmacológico y lo vamos a hacer de una manera completamente independiente y siempre de acuerdo con la familia. Otra cosa que tenemos que evitar es el miedo, ¿no? Ese miedo de ¿y si probamos primero algo natural, ¿no? O si probamos esto de las terapias visuales que esto es otra cosa muy importante que tenemos que hablar porque muchos niños por el miedo al fármaco se va retrasando y como que se van probando otras cosas como terapias visuales, gafas, filtros, el método automatiz, dietas, ¿no? Que realmente no sirven para un tratamiento para la sintomatología del TDAG y lo único que hacemos es demorar cuando tenemos que empezar el tratamiento y no es nada beneficioso para el niño. El omega 3 lo he dejado ahí colgado para el final porque sí que es verdad que el omega 3 es el único que se ha descrito que realmente hay un beneficio en la atención, ¿vale? Sobre todo en aquellos niños que a lo mejor tienen un déficit por un poco de carencia a nivel de dieta, ¿no? Pero no como para decir que es un tratamiento. Puede haber algunas mejorías a nivel atencional pero no como un tratamiento para el TDAG y mucho menos en niños que tienen unas dietas adecuadas y no tienen carencias nutricionales. Y por otro lado la persona que vaya a decidir bueno, que vaya a medicar al niño evidentemente tiene que ser una persona que tienes que sentir seguro, ¿no? Es decir que tienes un manejo que los conoces bien y que tienes una experiencia a la hora de decidir empezar un tratamiento farmacológico. Otro mito, el mito 6 es que hay que descansar del tratamiento fines de semana o en verano hay que descansar. Esto no es así, no hay ninguna evidencia a favor de que sea necesario tener que descansar del tratamiento farmacológico. Recordamos nuestro objetivo de por qué estamos dando tratamiento al niño, queremos mejorar su calidad de vida no solo su rendimiento académico. Es decir, no le vamos, mira, le damos el tratamiento de lunes a viernes y el sábado y domingo seguimos con las mismas dificultades que tiene que lidiar en el día a día. No tiene ningún sentido y no es necesario. Sí que es verdad que hay niños y esto siempre el tratamiento es individualizado y las decisiones que tomas son individualizadas en cada niño. A veces hay niños que sí que decides hacer ese descanso. ¿Y por qué? Pues a lo mejor tienen efectos secundarios que nos está a lo mejor siendo difícil de controlar. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de apetito y te cuesta mantener el peso o han perdido mucho peso. Sin embargo, hay un beneficio muy claro, el niño está mucho mejor, su vida va mucho mejor y entonces dices, bueno, pues a lo mejor descansamos los fines de semana, que el niño coma bien, no hay ningún problema y es una manera de compensar. Pero es una cosa muy, una decisión muy individualizada y para nada hay que descansar fines de semana o en el verano. Mito siete, el tratamiento farmacológico ya es para toda la vida entonces, ¿no? No es así, volvemos otra vez, depende de la persona, pero en general no es así. La idea es empezar un tratamiento, si lo empiezas antes y durante unos años ha tenido este tratamiento farmacológico junto con la, la psicóloga, con el tratamiento psicoeducativo, que lo que estás haciendo es que él pueda o ella aprender estas herramientas, estas estrategias para compensar la sintomatología del TDAH, esto junto hace que a la larga cuando esta zona prefrontal ya esté mucha más madura pues puedes retirar el tratamiento farmacológico muchas veces consiguen compensar y ya con estas estrategias que han aprendido durante estos años pueden seguir sin necesitar el fármaco. Esto es muy frecuente y también es bastante frecuente que a lo mejor lo necesiten en etapas diferentes de su vida durante estos años se lo hemos dado hemos parado porque ya no es necesario sin embargo unos años después por un requerimiento unas exigencias mayores depende de lo que esté haciendo pues a lo mejor necesita un tiempo de tratamiento farmacológico otra vez y esto es una posibilidad y ahora se os hablará de los efectos secundarios de los fármacos bueno ahora ya vamos a terminar un poco con todo con lo que más preocupa a los padres que son los efectos secundarios uno de ellos de los estimulantes tanto del metilfenidato como del elvanse es el efecto rebote muchas veces tú empiezas el tratamiento y justamente tienes el efecto contrario a lo que esperabas y esto es un poco es lo que he dicho al principio o sea o bien nos hemos pasado de dosis o bien en niños demasiado sensible y requiere dosis más pequeñas por mucho peso que tenga entonces ¿dónde lo vamos a ver esto? lo vamos a ver sobre todo en niños pequeños lo que he dicho cuando tratas a un niño por debajo de los 6 años aunque esté permitido vas a tener más efectos negativos que positivos y cuando haya asociado un TEA o cualquier otra alteración el más temido de todos la disminución del apetito es verdad que se produce hasta un 40% de los niños es decir que uno de cada 6 niños no van a tener ¿qué es lo que vemos? que el niño que come mal va a empeorar y que el niño que come bien y que dices que bien adelgazará ese no empeora y ese sigue comiendo exactamente igual de bien entonces lo que sí que se ha visto es que no se relaciona con la dosis entonces antes de empezar la medicación sí que hay que hacer una buena historia clínica donde sepas cómo come normalmente este niño porque muchos de ellos no desayunan de tal manera que almuerzan a media mañana que cuando tú das la medicación a media mañana es cuando tienes todo el efecto de tal manera que sabes que ese almuerzo se lo van a saltar entonces lo que tienes que intentar es obligar a que desayunen o recomendar el desayuno y luego por la noche que realmente ya no hay efecto de la medicación intentar que tomen comida rica en hidratos de carbono para que no haya realmente esa pérdida de peso o a media mañana dar nueces o plátanos que es poca cantidad pero mucha energía lo que hace que no haya tal pérdida de peso y el otro efecto secundario que se ve bastante frecuente son los problemas del sueño realmente pasa un poco como el apetito es más una comorbilidad es decir el que dormía bien sigue durmiendo bien o le cuesta un poco coger el sueño sin más y el que dormía mal lo empeoramos lo que realmente afecta es al conciliar el sueño o sea una vez que lo cogen duermen como han dormido siempre o incluso se ha visto que disminuyen los despertares nocturnos claro aquí es lo mismo o sea muchas veces esto ocurre más con el de 12 horas pero muchas veces lo que ves tú es que están muy enganchados a las pantallas y que se van a la cama con el móvil con la excusa de que lo usan de despertador o que están estudiando hasta las tantas cierran el móvil y con toda la actividad cerebral o sea el ordenador se van a la cama entonces realmente primero es poner una serie de pautas y si luego a pesar de todas estas pautas el niño continúa con todos estos problemas de dormir entonces se plantea el dar la melatonina estos efectos que he puesto aquí son algunos efectos secundarios que los puedes ver con esta medicación pero que realmente lo normal es que duren entre una y dos semanas entonces tú simplemente los controlas y si son de los que se mantienen planteas si cambiar de medicación a veces simplemente con cambiar dentro del metilfenidato en vez de una liberación de 12 horas a una liberación de 8 muchos de ellos ya desaparecen pero sería la cefarea transitoria que se ve más en niños que ya previamente son migrañosos la labilidad emocional que eso sí que se ve que las primeras semanas y esto se ve bastante están más blanditos más llorones pero realmente esto es de las que sí que disminuye o desaparece y luego hay algunos raros pero que a veces los ves que es la sensación de frío en manos y pies o aquí no le he puesto pero las pupilas dilatadas estos tienden también a desaparecer y no dan ningún problema en el caso de los no psicostimulantes los efectos secundarios también son similares lo que pasa que en vez de quitar el apetito te pueden dar son dolencia lo que haces es dar la tomosetina por la noche en vez de por la mañana disminuye el apetito también y también te dan una sensación de náuseas de boca seca y de dolor abdominal que generalmente es transitorio como he dicho antes es eliminar a través del hígado con lo cual tú estás obligado a hacer un análisis de sangre y en cuanto a la guanfacina es lo que habíamos dicho es un hipotensor se descubrió como un tratamiento de la hipertensión entonces el efecto secundario que más hay que tener en cuenta es que disminuye la tensión arterial al disminuir la tensión arterial es lo que te impide poder seguir subiendo la medicación muchas veces querrías subir un poco más pero el niño se marea está más cansado tiene dolor de cabeza con lo cual tú no puedes darlo en algunos niños da sueño entonces en estos casos se da por la noche y luego si se da por la noche hay que tener en cuenta que interfiere con alimentos grasos es decir que si tú lo das por la noche no puedes darle una comida rica en grasas como es un hipotensor es necesario tener una valoración cardíaca si hay algún antecedente de alteración cardíaca de tal manera que ahora Conchita os explicará un poco realmente si hay que hacer o no una revisión cardiológica a todos estos niños Hay muy pocos problemas no hay casi un efecto cardiovascular de los fármacos para el TDAH hay un riesgo muy bajo sí que es verdad que en los estimulantes puede haber cambios mínimos de tensión arterial y frecuencia cardíaca por eso comentaba antes de que tenemos que hacer primero una toma de tensión arterial y después durante los primeros meses hacer un control para ver que no haya cambios significativos pero esto es una rareza y sí es verdad que por ejemplo fármacos como acaba de decir Monse la guanfacina nos puede dar problemas de hipotensión y ahí sí que tenemos que hacer un control previo antes de iniciar pero esa es la excepción A veces lo que ocurre es que hay una confusión en el sentido de que nosotros a los padres decimos no hay que hacer un electrocardiograma ni nada antes de iniciar el tratamiento y sin embargo cuando llegan al pediatra el pediatra se insiste en que quiere hacer una analítica y quiere hacer un electrocardiograma y demás bueno ¿esto por qué ocurre? esto ocurre porque es lo que os decía antes la persona que maneja el tratamiento farmacológico que somos nosotros los psiquiatras y los neuropediatras sabemos mucho de estos fármacos porque los tenemos muy por la mano los pediatras no tanto y entonces a veces les da un poco de miedo esto y prefieren quedarse a gusto haciendo un electrocardiograma como es una cosa inocua y no pasa nada pues decimos mira no pasa nada pero realmente no es necesario en los pacientes en niños que tienen un problema cardiológico de base que ya tiene una cardiopatía congénita o que tiene otro problema cardiológico y hacen un seguimiento con el cardiólogo ahí lo que hacemos es nos coordinamos con el cardiólogo le explicamos por qué creemos que necesitaría un tratamiento para el TDAH y entonces sería el cardiólogo o la cardióloga la que le decidiría si esto no hay ningún problema de dárselo y qué controles haríamos habitualmente niños con problemas cardiológicos de base están tomando tratamiento para el TDAH sin ningún problema con seguimiento por su cardiólogo evidentemente hemos puesto aquí una serie de sintomatología que indica de que podría haber un problema cardiológico y eso ya nos llevaría a hacer una exploración cardiológica pero esto ya a cualquier niño no hace falta que sea un niño que te estés planteando el TDAH o sea que no hay ningún problema habitualmente y solo los niños que tienen problemas cardiológicos de base nos coordinaríamos con su cardiólogo mito 9 el tratamiento farmacológico afecta al crecimiento no muchos niños bajitos decís que ya nos estamos que se va a quedar más bajito el 30 por 40% de los niños lo que puede haber es un leve lentecimiento y que se retrase cuando alcance su talla diana 6-9 meses pero no va a afectar mito número 10 el tratamiento farmacológico empeora los TIC o los produce es muy muy frecuente que los niños que tienen un trastorno por TDAH en algún momento vayan a tener TIC ¿qué significa? que si nosotros empezamos un tratamiento farmacológico en un niño con TDAH e inicia TIC posteriormente no tiene por qué ser el tratamiento farmacológico los que lo ha producido a lo mejor los iba a iniciar igualmente evidentemente si son TIC muy intensos y que les dan problemas para su día a día pues vas a retirar fármacos y vas a ver qué pasa con esos TIC y vas a diferenciar si ha sido el fármaco o no y luego en pacientes como por ejemplo un Tourette o que tienen TIC importantes ahí evidentemente utilizarás determinados fármacos que ya lo ha explicado antes Monse como la guanfacina o la tomoxetina que respetan bastante los TIC y van bien mito número 11 el tratamiento farmacológico para el TDAH está contraindicado cuando un niño tiene una epilepsia no no está contraindicado pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas el tipo de epilepsia y si está controlada habitualmente si el niño tiene una epilepsia donde las crisis está controlada si está estable en principio no está contraindicado empezar tratamiento de hecho lo hacemos y así podemos saber si el tratamiento farmacológico le empeora o no habitualmente hay muchos niños con epilepsia que están también tomando fármacos para el TDAH sin problemas pero si tenemos una epilepsia que está descontrolada el iniciar tratamiento farmacológico con el TDAH puede ser un factor de confusión y si empeora la epilepsia no sabemos si es porque ya le tocaba empeorar su epilepsia o no y ahí es donde tendremos un poquito más de control pero no está contraindicada y es frecuente utilizarlo conclusiones el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo descrito hace más de 100 años y que en la actualidad ya conocemos sus bases neurobiológicas el metilfenidato se sintetizó ya hace más de 60 años y desde entonces múltiples ensayos clínicos corroboran sus beneficios y su seguridad para el paciente el diagnóstico de TDAH no es un sinónimo de precisar medicación el objetivo de tratamiento es mejorar la calidad de vida del niño el tratamiento farmacológico para el TDAH es un medicamento no una droga cuanto antes se inicie el tratamiento y durante más tiempo menos riesgo de trastorno por abuso de sustancias en la edad adulta disponemos de gran variedad de fármacos que nos permiten diseñar un tratamiento muy individualizado para cada niño la decisión del inicio del tratamiento será tomada entre neuropediatra o psiquiatra y la familia del niño y por último antes de iniciar el tratamiento hay que hacer una historia clínica y un buen examen que incluya la tensión arterial la frecuencia el peso y la talla no es necesario hacer el descanso de fines de semana verano y no es para toda la vida no es necesario una revisión cardiológica antes de iniciar el tratamiento solo en determinados casos no afecta la talla final del niño es mucho más frecuente la existencia de una comorbilidad entre el TDAH y los tics que el tratamiento farmacológico produzca los tics aunque sí que los puede empeorar y hay otras alternativas y la epilepsia no contraindica el inicio de un tratamiento para el TDAH siempre que en ese momento la epilepsia esté bien controlada y con esto terminamos y muchas gracias por vuestra atención